Para brindar certeza de transitar hacia una nueva normalidad con la disminución de riesgos de salud por el COVID-19, el regidor panista Miguel Zárate presentó el Plan Guadalajara de Vuelta. En él contempla 10 acciones para garantizar la reactivación y atender las necesidades que enfrentará la ciudad en materia de movilidad, vida cotidiana, empleo y economía familiar.